El básquetbol es un deporte de equipo cuyo objetivo es introducir la pelota en un aro de 45.7 centímetros de circunferencia, colocado a una altura de 3 metros con 5 centímetros y se juega en espacios rectangulares de 28 por 15 metros en su medida internacional. La especialidad fue inventada en el año de 1891 por un profesor de educación física canadiense. Hoy en este programa dedicaremos el espacio a un grupo muy especial de encestadores sobre silla de ruedas que nos hablarán del gusto de practicar la disciplina y por qué no, de las ilusiones de ser de excelencia competitiva. Señoras y señores, bienvenidos a Michoacán, Tierra de Campeones en este día. Gracias por su compañía. Hoy vamos a hablar sobre básquetbol sobre silla de ruedas y vamos a dialogar con algunos personajes que practican este deporte, fundamentalmente con Paulo Díaz Cornelio, quien va para el alto rendimiento. Esto es Michoacán, Tierra de Campeones. Así las cosas, invitamos a Paulo Díaz Cornelio, joven de 34 años de edad, nativo de Morelia, Michoacán, a que nos platicara sus vivencias dentro del deporte. Él se lesionó de la columna vertebral colocando un anuncio luminoso el 22 de mayo de 1997. A raíz de un accidente fue que yo me tocó estar en una silla de ruedas. Fue en el 2002 cuando me invitaron a participar con los compañeros. A mí me ha ayudado muchísimo. En primero me ayudó a superar la parte más difícil que fue de estar bien, de pronto tener un accidente y pues saber que podía realizar un deporte aún así en silla de ruedas pues me favoreció muchísimo y me ayudó bastante a superar la parte de tener un accidente y ya después estar en una silla de ruedas. Posteriormente ya gracias a la rehabilitación pude caminar con muletas, con bastones canadienses, pero aún así pues yo me siento a gusto practicando un deporte. Solo trabajar, muy pocas veces hacía deporte, la verdad. De hecho lo que me ayudó muchísimo como parte de mi rehabilitación fue la natación. De hecho ahí fue donde me invitaron a esta práctica del deporte en silla de ruedas. Así es, en el 2002. Mi accidente fue en el 97. Todo ese tiempo yo estuve en rehabilitación, en natación. Posteriormente me invitan, sigo participando en natación, pero también en básquetbol, las dos cosas a la vez. Paulo vive felizmente con Lucía Sosa, una medallista paralímpica de alto rendimiento y sus padres son Gavino Díaz García y Teresa Cornelio Ventura. Nací aquí en Morelia en el 1976, el 28 de mayo. Y pues estudié primaria, secundaria y el bachillerato aquí mismo en Morelia. Estuve estudiando dos años en el Cebetis, Cebetis 149. Ya posteriormente de ahí continué trabajando en un taller de anuncios luminosos denominado Ultraluz. Ahí fue de hecho donde sucedió mi accidente. Ya después, duré tres años en rehabilitación antes de conocer a los jóvenes. Y pues ya de ahí para acá me gustó mucho realizar un deporte. Antes de mi accidente realizaba muy poco ejercicio, por lo mismo cotidiano del trabajo y no alcanzaba. Ahora pues me doy mis espacios para venir y realizar la práctica. Ah, sí, pues también ella fue una parte importante en mi vida, una parte de la motivación que me llevó a echarle ganas, porque ella es medallista panamericana de Atenas 2004. Así es, y pues también tenía que echarle ganas. Así es. El pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social con 1.600 pesos mensuales labora en el Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando de Seguridad Pública del Estado. Además, en sus rastros libres, trabaja la herrería. En cuestión de natación participé del 2002 a 2000, del 2000, confirmo, del 2000 al 2005, que fueron mis últimos eventos. En ese tiempo logré conseguir, son como 18, 19 medallas de oro, como 5 de plata y 3 de bronce en cuestión de natación. Entre ellos está el Panamericano de Mar de Plata en Argentina, en el 2003, que fue, este, mis mejores logros. Fueron dos medallas de bronce, en 100 metros y en 200 metros, libres. Así es. Ya posteriormente seguí con la práctica del básquetbol, nada más, como ejercicio. Así es. Aparte porque me tuve que dedicar a trabajar y pues ya no tenía mucho tiempo para la práctica del deporte. No, de hecho no, no tengo beca. Hace dos años nos dieron la oportunidad de trabajar en la oficina de seguridad pública y ahí ya tengo todo este tiempo transcurrido, dos años, 15 días. Yo trabajo en el C4, otra rama de seguridad pública, y ahí estoy muy a gusto. Me desempeño como operador de radio, despachador de radio. Los compañeros de equipo con quienes se entrena en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, así se expresan del hombre que mide un metro con 80 centímetros y el motivo de ser deportistas. Este, no tiene mucho, tiene como dos años que estoy practicando el básquetbol, pero lo que verdad, lo que a mí me gusta es atletismo en pista. No, pues que es una buena persona. Ese Pablo, este, es el que en una vez nos alienta ahí al grupo, nos dice cómo jugar, nos da consejos de cómo jugar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pablo, es como deportista, es bueno y como buena persona es mucho mejor. Este, pues a las personas, pues ya, eso ya depende de cada quien, de cada persona, si le gusta, pues adelante, pero yo digo que las drogas, pues, vean a la gente que, pues está malviviente, no deja nada bueno y el deporte, al contrario, te deja satisfacción de ti mismo y, y te sientes tú bien contigo mismo, conoces a personas, a más gente y, y mejor hagan deporte. ¿Por qué jugar el básquetbol sobre silla de ruedas? Bueno, porque es un deporte, primero que nada, porque es un deporte y, pues nos encanta hacer el deporte y aparte, pues es una forma de, de no sé, de ejercitarnos, pues, yo me imagino que, pues no sé, pero como no, no podemos jugar básquetbol y si para, pues en silla de ruedas lo hacemos bien. Excelente. Pablo es un buen amigo, un buen compañero, es bueno. Esperemos que lleguemos hasta, hasta arriba, porque ahora sí, no creo que para eso nos estamos preparando, para ganar y para hacer algo. Si vamos al nacional, esperemos hacer algo ahora sí. Nada más que le echen ganas, echenle ganas, gente nueva y seguimos invitando a gente también que quiera integrarse al equipo. Venga, son bienvenidos y échenle ganas, sí se puede y vamos a, vamos por todo. Muchas gracias. Bueno, más que nada lo hacemos, al menos yo lo hago más que nada por salud, para mantenerme bien en forma y pues, me ayuda mucho, paso el tiempo bien con mis compañeros y no nos sentimos así como otras personas que nos dicen que somos discapacitados. Nosotros no nos sentimos discapacitados, nos sentimos unas personas normales. Bueno, Pablo es un gran atleta, yo no tengo mucho de conocerlo, pero yo sé que ha participado en varios torneos, natación, básquetbol, ha estado en selección nacional de básquetbol, creo que eso es y natación más que nada es lo que ha destacado él, creo que es lo que, porque la verdad yo, pues no tengo mucho aquí, tengo como cerca de un año y tengo poco de conocerlos aquí a los compañeros. Si uno le echa muchas ganas, uno puede salir adelante, no importa la condición en que uno se encuentre. Pues todo, todo, motivación, todo. algo así, de hecho, más bien te da, te sientes, te sientes útil, más bien, ¿no? Cuando apoyas a un equipo, estás en un equipo, te sientes útil, ¿no? Yo voy empezando apenas, voy empezando, pero este, sí, sí tengo las ganas todavía, muchas ganas en, en este, en hacer deporte, no sé, no todavía no, me disciplino en, en alguna disciplina, pero sí, estoy pensando en alguna. No creo, no creo, nada más es cuestión de echarle ganas, es todo. Muy poco, muy poco, pero, buen, buen basquetbolista ahorita. Sí, pues ahora sí que, sí es importante para todos nosotros, ya que, nos sirve, tanto como para rehabilitación, como para, para representar aquí al, al Estado, y pues ahora sí que, ser seleccionado, de Michoacán, pues es un orgullo para nosotros. pues es el, mejor de Michoacán, muy, buenísimo para, tanto en, natación, como en, en, en este, básquetbol, es el mejor ahorita. No, no hay imposibles, ahora sí que hay que, hay que seguirle, y echarle hartas ganas, para, para ser, para ser como él, más que nada. pues más que todo por, pues ya por apoyar aquí a mis compañeros, ya estamos en una edad ya, ya grande, y pero, aquí estamos apoyando, a los compañeros. De opinión de Pablo, pues es uno de nuestros, de nuestros mejores, integrantes del equipo. Sí, este, pero por lo malo es que nomás, siempre estamos a la sombra. ¿Por? Lo malo es que siempre estamos en la sombra, no nos, no nos, no nos, no nos conoce casi nadie. Mensajes que se, que por ahí, alguien aquí en Morelia, haya algún elemento, sí, con discapacidad, que se unan a nosotros. Aquí estamos en el instituto, martes y jueves, de seis a ocho de, de la noche. No más vengo como apoyo. Me emociona a la vez, y luego, quiero ser diferente, así a la vez, porque es que son, buena onda pues, acá, se, platicamos bien, y no andamos con, malas intenciones, así. Es bueno, bueno venir pues aquí con ellos, porque hablas bien con ellos y todo. Dame una opinión de Pablo, el número siete, ¿qué, qué, qué nos dices de él? Bueno, de él, le digo muchas cosas, es muy buen deportista, es buena onda y todo, y como deportista es mucho mejor. La neta, en fútbol no, no le armo, pero si me ponen más que Dios, se le armo a todo. Aunque me pongan contra mí solo, contra unos cinco o seis, puedo con ellos. Eso está importante, pues hay que unirse a un, a un grupo, para que seas un día representante Michoacán, y puede ser medallista, ¿por qué no? Sí, lo que me dicen, me dicen por ahí. Queremos imaginarnos que usted disfruta de este programa, porque hay un entusiasmo muy especial, de este grupo especial de deportistas, de básquetbol sobre silla de ruedas. Los sitios altos se conquistan, bajo la mirada de Guías, y Fidel Moreno Luna, presidente de la Asociación de Deportistas Michoacanos, sobre silla de ruedas, es el entrenador del grupo, de entusiastas basquetbolistas. Fidel y sus muchachos, lograron el tercer lugar, en el Campeonato Nacional de Segunda Fuerza, realizado en el Centro Paralímpico, de la Ciudad de México. Vamos al diálogo, con el director técnico, para que nos informe prácticamente, del deporte ráfaga. Bien, pues estamos con Fidel Moreno Luna, él es director técnico de este equipo, y nos va a explicar, pues ya, miren, empieza la caballerosidad, hay que saludarse, y vendrá el lanzamiento de balón, como cualquier juego de básquetbol. ¿Cómo estás Fidel? Te saludamos. Bien, gracias. Pláticanos ahora, va el compañero productor de este programa, a hacer el lanzamiento, háblanos de qué se trata. Pues mira, aquí el básquetbol, a diferencia de lo que es el básquetbol convencional, es lo mismo, lo único que, que es este, las reglas son las mismas, aquí el, lo único que cambia, pues es de que es, como lo dice bien claro, deporte adaptado, como nosotros, tenemos una discapacidad, la silla es la que, la que nos mueve, como una persona convencional. ¿No hay accidentes en ocasiones? Sí, sí ha ocurrido accidentes, eh, eh, ha pasado que algunos jugadores, se han fracturado las manos, los pies. Perfecto. Tú fuiste competidor, antes de ser técnico, ¿no? Sí, eh, duré desde, casi 10 años, dentro de lo que fue la selección michoacana, y pues por ahí tuve, buenos y malos resultados, como todo. Uh-huh. A ver, narramos, ¿qué, narra, qué está pasando ahora, ahí lleva, este, Pablo el balón, ¿qué, qué pasa? Mira, ahorita Pablo es uno de los, más fuertes aquí del, del equipo, sí, ahorita va a tratar de dar fase, eh, y es la misma reglamentación, los tres segundos dentro del, del área, y si no lo, si no se salen los tres segundos, es, es Paul y, UB, el Ceste hace un momento, cuenta cuántos puntos. Eh, es lo mismo, son dos puntos de, del área, dentro del área, lo, fuera del área son, son tres puntos, y los tiros libres, pues un punto. Bueno, pues ahí está, señores y señores, vean ustedes, un deporte, que está poco promocionado, que no vienen las televisoras, que no, les volteamos a ver, ¿verdad? Claro, y, pues, eh, una de las principales, eh, problemas que tenemos, es el, eh, las sillas, ya que, son muy caras, y, y, casi, por lo regular, a los cuatro, cinco años, se deben de, cambiar, porque vamos de acuerdo, ahora sí, que a la tecnología, porque ahorita ya, estas sillas, ya quedaron muy atrás, son desde el 2000, ya tienen, tiene cinco años, que, debemos de haberlas cambiado, pero, no hemos encontrado apoyo, hasta ahorita. Bueno, el apoyo se conquista, ¿no? Con resultados, porque vimos, por ejemplo, estaban las sillas sobre el agua, hace unos momentos, y entonces, es más desgaste de los tubulares, que jugar en duela, ¿por qué? Eh, ¿por qué salieron del seguro social? Me imagino, razones obvias, pero, ¿no les restituyen un espacio más digno? Eh, pues, hasta ahorita no, hemos tocado puertas, aquí, la Secufit nos abrió este espacio, pues, ahora sí que de algo a nada, pero, sí es un, es un desgaste económico, para nosotros, estar aquí, porque, las llantas se nos van, de volada, todas, tanto las llantas, chicas, que van adelante, y las de atrás, y, pues, solamente un par de llantas, de las traseras, cuesta 450 pesos, y, pues, la mayoría de nosotros, no tenemos para comprarlas. ¿Cuál es el equipo, de un basquetbolista? Platícanos, por favor, todos sus elementos, de indumentaria, y también, la silla. Pues mira, primeramente, al subirte a la silla, debe de ser una silla, que sea de acuerdo a tu cuerpo, y a tu discapacidad, eso es muy importante, porque, si pueden ver, el número 7, es uno de los más veloces, él debe de traer silla recta, un poco alta, no, a lo contrario de lo que es el número 11, sí, que él es, él juega de poste, y tiene la discapacidad de amputación, y debe de, y lleva, en lo que es en la parte de enfrente, lleva acortamiento, en lo que es los tubulares, que lleva adelante. el señor que, de negro, pues él es una, es uno de los, de las categorías bajas, le llamamos así, cuando tienen una discapacidad, en, en alguna de, en alguno de sus brazos, ahí como lo pueden ver, este, él solamente le da casi, por lo regular, con una sola mano, y ahora sí, como quien dice, pues él, la silla se adaptó a él, no él a la silla. Bueno, Fidel, ahora explícanos un poco, están entrenando, pero, ¿cuál es el objetivo de entrenar? ¿Hacia dónde van? Mira, principalmente, lo que es el básquetbol, lo hacemos, en, sí, en competitivo, pero, no tenemos, el suficiente, personal, para llegar a, lo que es un, un nacional de primera fuerza, nosotros estamos limitando, en segunda fuerza, eh, lo principal de nosotros, es difundir, por medio del básquetbol, en nuestro deporte, de aquí han salido, pues, grandes, grandes, este, atletas, como es, esta, Gonzalo Valdovinos, eh, la misma, Miriam Isela, estuvo aquí, primeramente, en básquetbol, Lucía Sosa, por medio del básquetbol, también estuvo aquí, dentro, y más que nada, es eso, el difundir, el, el deporte, lo que es aquí, en, en Morelia, y en todo el estado. Muy bien, háblanos así, muy rápidamente, sé que has tenido, recientemente, un campeonato, por ahí en Querétaro. En el, mes de mayo, por ahí tuvimos, primer, el torneo, bicentenario, de básquetbol, le acudieron seis equipos, de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, y de, del Distrito Federal, y pues, nos fue bien, quedamos en, en segundo lugar. Perfecto, pues tu mensaje, que gustes decir. Pues, más que nada, invitar a alguna, a una, algunas personas, que tengan alguna discapacidad, este, se nos acerquen, a, para que practiquen el deporte, más que nada, es una, es una puerta, a la vida, y a la sociedad, el, el deporte, de aquí, varios hemos encontrado, las puertas, para salir, ahora sí, como quien dice, del agujero, en el cual, nos, nos, nos ataca, lo que es la discapacidad. Muy bien, muchas gracias. Recientemente, el equipo representó, a Michoacán, en un certamen nacional, celebrado, en la ciudad de Querétaro, con motivo, del Bicentenario, de la Independencia, de México, ganando, medalla de plata. Vamos con detalles técnicos, y necesidades, que nos comenta, Fidel Moreno, buscando, en un futuro, mejores resultados. Señoras y señores, estamos llegando, a la parte final, de Michoacán, Tierra de Campeones. Fidel, muchas gracias, por habernos permitido, conocer, algo más, de este deporte, sobre silla de ruedas. ¿Qué quieres agregar? Pues más que nada, agradecerle, al sistema michoacano, de que nos abra las puertas, ya que son pocos, los medios, que nos abren, las puertas, a pesar de que, hemos alcanzado, un nivel, muy alto, en lo que es el deporte, y pues no me queda, más que agradecerle, a nombre de todos, mis compañeros, no solamente mío, de todos mis compañeros, y pues muchas gracias. No, y lo que tú dices, también, que se acerquen, que vengan, porque, tiene que crecer, esta semilla, ¿no? y que tengamos, más basquetbolistas, que nos escondan. Claro que sí, y pues, no solamente, alguna persona, que tenga, alguna discapacidad, sino, cualquier persona, que, que tenga la voluntad, o que vea, que le guste, puede venir a practicarlo. Muy bien. En cuestión de basquetbol, los mejores logros, que hemos tenido, a nivel nacional, fue, estos dos últimos años, hemos quedado, en tercer lugar, en tercer lugar, este, en el torneo, de primeras fuerzas B, así es, hemos estado a punto, de clasificar a la siguiente, que es la, primeras fuerzas A, así es, o sea que vamos, por buen camino. Ahora, en este, en este año, pues nos estamos preparando, de hecho, para el, el campeonato nacional, es nacional, torneo nacional, en septiembre, mediados de septiembre, en México, se realiza en México. Hay muchas personas, en silla de rueda, que no quieren salir a la calle, y pues es importante, de esta forma, empezar a salir. Conozco, varios compañeros, que a raíz del deporte, han salido adelante, principalmente, estando encerrado, es un lugar, muy depresivo, y aquí, pues ayuda bastante, se siente uno bien. Para nosotros, es importante, que se unan a nosotros, nuevos, nuevos elementos, nuevos elementos, que quieran participar. A mí me ha ayudado muchísimo, el deporte, la práctica del deporte, me siento bien, conmigo mismo, en mi interior, y pues por eso, yo los invito, a que, a que se unan a nosotros, y aparte, que sirve, que nos reforzan, en nuestro equipo, ya sea de básquetbol, o la disciplina, que ellos más les agrade. ¡Gracias! 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 Esto fue Michoacán, Tierra de Campeones. ¡Suscríbete al canal!